El Consejo de Salud Ocupacional destacó la importancia de la formación de comisiones y de las oficinas en los centros de trabajo. La idea es que más empresas e instituciones se unan a las iniciativas que buscan el bienestar de todos. Nosotros tenemos actualmente registradas 1.700 oficinas o departamentos de salud ocupacional. Y tan solo tenemos 700 comisiones, o sea, solo 700 centros de trabajo. La lógica nos dice que hay muchos más centros de trabajo que 700. Entonces hay muchísima gente que no está inscrita a su comisión o no está inscrito a su departamento. Y también anualmente se rinde un informe al Consejo sobre la salud ocupacional, sobre qué ha pasado en el centro de trabajo, qué hemos hecho. Si una persona ha tenido un accidente o ha tenido una enfermedad laboral, se suben los datos de la investigación que se tiene que hacer en el centro de trabajo para determinar las causas que nos llevaron a esto. Desde el Consejo recordaron que la importancia de las comisiones y las oficinas de salud ocupacional es para el sector público y para el privado. Para el sector público, en tiempos del presidente Alvarado, se sacó la directriz número 30, si mal no recuerdo el del 2019, donde se hacía, se le exigía a todo el sector público a conformar las comisiones y empezar a tomar las medidas para conformar los departamentos donde no hubiera. Entonces, desde el 2019 se inició esta directriz y tenemos bastante parte del sector público que no ha cumplido con esta directriz. Por otro lado, también tenemos a veces algunas consultas que nos han realizado, por ejemplo, que se llama a este proceso democrático para elegir a las personas que van a ser representantes de los trabajadores en la comisión y resulta que nadie participa. Resulta que no hay esa verdadera participación y cuando se conforma, muchísimas veces nos llegan a las sesiones y creo que ahí es importante. Las cosas que queremos, esta campaña, precisamente, y así iniciamos nuestra conversación, es tomar conciencia. Tomar conciencia, precisamente, de nuestro rol y de la importancia que tiene nuestra participación en estas estructuras preventivas. Para la información que se tiene que brindar, está disponible una plataforma digital. El consejo ha invertido en la conformación de una página web, ¿verdad? Es www.pct.go.cr, repito, www.pct.go.cr. Esa es una base de datos que la persona encargada de salud ocupacional, en caso de que haya una oficina, o, en el caso de la comisión, la persona que la comisión le asigna, puede llenar la información y subir la información que se pide en este portal, ¿verdad? La idea, inclusive, la página permite que mensualmente se vaya subiendo la información o registrando los datos de acentabilidad, ¿verdad? Para que, al final, no tengamos que invertir un montón de tiempo haciendo un informe anual, cuando podemos ir haciéndolo mes a mes, ir subiendo la información. El Consejo de Salud Ocupacional impulsa esta campaña denominada Sé parte de la Solución, con el fin de promover la seguridad y el bienestar laboral.